Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, el libro en cuestiones tomates verdes fritos en el café de Whistle Stop de Fanny Flag Y bueno, vamos con el vídeo Bueno, este es un libro que ya he leído bastantes veces, no sé si lo habré leído unas 10 veces a lo largo de mi vida Es un libro que tiene película, pero digamos que hay bastantes cosas que se diferencian de la película al libro Aunque a mi las dos cosas me encantan Es un libro, como podéis ver aquí en las protagonistas principales, esta es Itzi, Ruth, la señora Nini Threwood y Evelyn Couch Es un libro que me gusta también porque al final del todo tenemos recetas Podéis ver aquí las recetas de Itzi, por gentileza de Evelyn Couch Es un libro que nos cuenta la historia por una parte del presente, lo que se sucede en los años 80 De Evelyn que conoce a la señora Nini en una residencia Y la señora Nini le va contando la historia de su familia y de su juventud Sobre todo de Itzi, de Itzi, esta rubia y de Ludie Amison De cómo en los años 40 aproximadamente entablaron una relación entre ellas Que es muy poco común que se establezca una relación homosexual en aquella época Y menos sobre todo que se plasme en un libro A mi es un libro que según nos lo va contando me encanta Porque en este libro podemos ver temática de todo tipo Podemos ver, es un libro que es de amor, de amistad, de lealtad, de racismo, de religión, de superación, de todo Creo que es un libro que en unas 450 páginas habla prácticamente de todo Nos puede dar un montón de lecciones Y yo de vez en cuando, por lo menos una vez cada par de años o así Me lo releo porque descubro una nueva visión, una nueva lectura Y una nueva cosa que aprendo de este libro Con lo cual los recomiendo para todos de verdad Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí